de esta bella ciudad quien hizo posible este evento ¡Escuchen ese aplauso! Hola, 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 hola Hola, hola, hola Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cómo está la raza pues? ¿Andan crudos o no andan crudos? ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Oigan, pues ya va a empezar la quinta temporada ya el 20 20 de junio a las 10 de la noche, sí que no se la pueden perder ¿Sí la van a ver o no más bien van por la foto? Está buena, pues me da mucho gusto ¿Y saben qué? Esta serie la estamos haciendo porque pues ustedes la pidieron, la verdad Si no, no, pues no la estuvieramos haciendo, ¿verdad? Y muchas gracias y aquí voy a estar cada vez que ustedes lo pidan ustedes lo quieran y bendiciones para todos ustedes y nos vemos para la próxima Oye, Rafa yo sé que están apuradísimos en las grabaciones de esta quinta temporada ¿En dónde están ahorita grabando? Estamos grabando en nuestro México lindo y querido Ahí, ahí estamos grabando todas, todas las escenas y todas las escenas son afuera, son exteriores en la calle las estamos grabando y estamos muy orgullosos porque es un producto mexicano hecho por mexicanos para que la vean los mexicanos también y también venezolanos, colombianos, de todas partes de Sudamérica porque pues es para nosotros y la verdad pues va a seguir con lo mismo la moniquita ya anda ¡Ay, Dios mío! El lenguaje pues es el mismo natural, normal, así no ha todo actuado así como las telenovelas de de otras televisoras así que pues andamos pues bien fregones, bien chingones ¿no? Y mejor que no, remasterizadísimo y de verdad que no lo voy a chorar de que la mejor calidad no sé, no, está bien fregona la serie y ahí júzganse